Para que pudiéramos ver esto, ser testigos de la junta directiva más tensionante de la historia, presenciar estas polémicas, o enterarnos de algunas de las noticias que han marcado la historia, muchas noches, mucha atención, ustedes lo acaban de oír, hay un nuevo acuerdo de paz con las FARC que será firmado el próximo jueves 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Primero, tuvo que suceder esto. El 13 de junio de 1954, a las 9 de la noche, el presidente de la época, el general Gustavo Rojas Pinilla, fue uno de los protagonistas de la primera transmisión de la televisión en Colombia. 18 años antes, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 1936, Rojas Pinilla fue testigo de cómo Hitler utilizaba la televisión como un método efectivo de propaganda. Así que en el 54, un año después de su llegada al poder, el general Rojas Pinilla ordenó implementar esta tecnología en el país. Y Rojas Pinilla, como mayor del ejército en ese momento, vio las bondades que tenía ese sistema y una vez que estuvo en el poder, después de lo que para muchos historiadores se llamó ese famoso golpe de opinión de 1953, pues él decidió emprender todos los esfuerzos, tanto económicos como tecnológicos, como también artísticos, para poder implementar la televisión a partir de 1954. En Colombia, nadie tenía idea de cómo operar los aparatos que había traído Rojas Pinilla. Por eso, se tuvo que pedir ayuda a otros países que en la región ya tenían televisión, como Argentina y Cuba. Pues resulta que en Cuba, uno de los canales estaba en paro. El gobierno aprovechó esa situación y contrató a varios de los técnicos que estaban sin trabajo. Esa parte de Argentina tuvo mucho que ver con la creación del talento, es decir, directores, formar los actores, incluso los mismos actores. Entonces, se unió como todo ese grupo de personas, Alemania, Estados Unidos, Cuba, Argentina, y algunos españoles que estuvieron, que sobre todo eran directores de teleteatros que ya tenían experiencia en el caso argentino o en el caso español. Eso se integró y fueron los que dieron la base de lo que más adelante se va a desarrollar como los técnicos de televisión y como el talento de la televisión, que después ya empezó a ser una televisión producida en Colombia y por talento colombiano. Los aparatos que se necesitaban para que la televisión funcionara se tuvieron que traer de Estados Unidos y de varios países de Europa, como Alemania y Países Bajos. ¿Qué fue lo que pudieron ver esa noche del 13 de junio en los colombianos? Pues lo primero, una alocución, una alocución corta de Rojas Pinilla desde el Palacio de San Carlos, lo que hoy es la Cancillería, y posteriormente un programa cultural desde los sótanos de la Biblioteca Nacional que se convirtieron en el primer estudio. Eso fue también uno de los retos, buscar cuáles iban a ser esos estudios porque no había una construcción dedicada a ese nuevo medio. Entonces, en la Biblioteca Nacional se adecuaron unos espacios en sus sótanos y desde allí se hizo una programación que duró más de tres horas dentro de la cual estaban fragmentos musicales, estaban una representación donde, por ejemplo, se pudo ver a personajes como Bernardo Romero Pereiro de Niño, actuando allí en una obra de teatro que sería la obra pionera de lo que posteriormente conoceríamos como teleteatros. Dentro de los primeros equipos que llegaron a Colombia estuvo un grupo de cámaras marca RCA, que eran unas cámaras de transmisión de televisión que tenían un sistema de lentes de torreta, es decir, que se movía el lente de acuerdo a las necesidades del tipo de plano que se quería hacer, si era más cerca o más lejos, vinieron dos unidades móviles que vinieron de Buenaventura a Bogotá y eran de la marca Dumont, la tecnología. Dentro de esa tecnología Dumont estaban las cámaras Dumont que principalmente acompañaban la unidad móvil. Esa unidad móvil, por ser unidad móvil, tenía como una especie de torreta arriba para poder sacar la cámara y hacer grabaciones desde arriba. Incluso en las primeras transmisiones hay algunas fotografías de esa móvil ubicada en la Biblioteca Nacional o lo de que hoy es la Biblioteca Nacional y arriba la cámara Dumont para hacer los planos generales de la llegada de los personajes. Oye, y si no había televisión y en consecuencia no había televisores, ¿cómo hicieron los colombianos para ver esa primera emisión de la televisión en Colombia? Ese primer lote de televisores llegaron financiados precisamente por el Estado porque un televisor en ese momento podía costar alrededor de 400 o 500 pesos cuando un salario mínimo costaba 100, 120. O sea que un televisor costaba 4 o 5 veces el salario de un trabajador en Colombia para ese 1954. Entonces realmente el primer lote de televisores estuvo alrededor de unos 500 aparatos. Se ubicaron muchos en negocios, en cafés o en lugares comerciales para que la gente pudiera verlos, pero pues hasta que no hubo una campaña masiva que a través de bancos estatales las personas pudieran adquirir el aparato pues realmente no se empezó a extender y a comercializar como hoy podemos ver en todo lado pantallas de televisión. Noticieros y dramatizados principalmente son los géneros que han enriquecido la televisión en Colombia en 70 años de historia. El país de esta manera se incorpora al más formidable avance de la tecnología moderna en el infinito mundo de las comunicaciones y para este día que nos llena de orgullo nacionalista ha preparado el primer especial en colores de aquí Colombia. La telenovela con toda su estructura, todo su estilo, con todas sus variaciones, pero que ha sido uno de los grandes representantes de como un género, no solo a nivel colombiano, sino a nivel latinoamericano, pero en el caso particular de Colombia, desde incluso desde el mismo primer drama que fue un drama que se llamaba creo que 0124 o 0126, hasta de dar ganas telenovelas de ultraproducciones como Betty la Fea y como Pedro el Escamoso y cosas más recientes. Pasando por todo ese periodo de los 80s y 90s donde hubo unas series de contenido regional e histórico, por ejemplo Caballo Viejo, Calamar, ya cosas como las series de los pecados de Inés de Hinojosa y estas otras series, donde ya se ve que el dramatizado se convierte como en uno de los núcleos principales. Yo creo que esa es una de las principales líneas que atraviesa la televisión colombiana a lo largo de sus 70 años. Bajo la idosa visera de cemento del hipódromo de techo, la tensión nerviosa alcanza su punto álgido. Los guerrilleros que se tomaron el Palacio de Justicia tenían provisiones, ropa, comida, drogas, suficientes para pasar varias semanas dentro del edificio. Y hasta aquí los deportes, país de mierda. Los noticieros. Desde un comienzo, la televisión en Colombia, a través de los productos fílmicos, por ejemplo, empezaron a hacer noticieros e informativos como Colombia al día, que se pasaba en teatros. Pero de ahí en adelante, los noticieros formaron parte y forman de parte de la parrilla de los colombianos desde siempre y durante estos 70 años de historia. El streaming se parece mucho a la televisión, aunque la forma de producirla se acerca más al cine. Digamos que son formas de producir televisión mucho más sofisticadas, pero en esencia, en realidad, es la misma vaina. Así que para los próximos 70 años, la televisión seguirá siendo parte de un relato. El relato que cuenta la sociedad colombiana. Pues yo creería que es que también una sociedad que se alimenta solo de novelas, de telenovelas y noticieros o de información, pues es una sociedad que a veces reflexiona de manera muy superficial sobre sí misma. No, 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 no.